Para rendir un examen supervisado, nosotros tenemos que ingresar a laulabirtual.upc.edu.p Ingresamos con nuestro usuario, el alumno. Luego nos dirigimos a los cursos. Ingresamos a nuestro curso y dentro de nuestro curso ingresamos al enlace que tenga el nombre de Exámenes Supervisados. Al darle clic, automáticamente me va a pedir activar mi cámara. Ahí está. Usar tu cámara. Y tenemos que hacer un registro facial. ¿De qué consiste? De que la plataforma registre automáticamente mi rostro. Demos clic en permitir y procedemos a tomar las fotos. La primera foto derecho, frontal. Una. Una segunda foto, mirando a la derecha. Y una tercera foto hacia el otro lado. Listo. Automáticamente me van a salir en éxito las tres fotos. Le damos clic en enviar para que la plataforma registre mi cara. Y vamos a localizar ahí el acceso directo a mi curso. En mi curso yo voy a poder visualizar acá y en mi cuestionario. Listo. Le vamos a dar clic en comenzar examen. Le damos clic en permitir. Usa mi cámara. Vamos a hacer reconocimiento facial para ingresar al curso. Sí. No está detectando porque hay una persona atrás mío. Voy a ponerme. Le damos clic en la cámara. Y listo. Le damos clic en siguiente. Extendemos. Vemos que me está pidiendo que estoy en el navegador Chrome. Un check. Habilitación de la cámara web. Un check. Falta la extensión del navegador. Solo le doy clic. Y añadir a Chrome. Nada más. Agregar extensión. Esperamos un momento. Se está descargando acá en la parte inferior. Esperemos que esté listo. Listo. Regresamos. Se agregó la extensión a su madre. Listo. Ya está agregado. Regresamos. Damos clic en verificar. Y ya me va a salir con un check la extensión del navegador. Esto se hace una sola vez dentro de la computadora. Siguiente. Están las reglas. Para rendir el examen. Le doy clic en. Leo atentamente las reglas. Le doy clic en estoy de acuerdo. Y clic en enviar. Recuerden que este examen será supervisado por cada uno de sus docentes. Le damos clic en comenzar. Y van a ver que se va a habilitar la cámara. En todo momento. Que estoy siendo supervisado. Y procedo a rendir mi evaluación. A rendir mi pregunta 1. A rendir mi pregunta 2. Y al terminar. Simplemente le doy a dar clic en guardar. Recuerden que no deben de salir del navegador. Porque si no les aparecerá alerta. Ni rendirlo con una persona adicional a su costado. O salirse de la pantalla. O salirse de la pantalla. Gracias por ver el video